Clínica Veterinaria Vasca. Desde 1995, velando por la salud de nuestras mascotas. Ofreciendo servicios de consulta, vacunas, cirugías y domicilios. Con un enfoque al servicio de peluquerías en donde realizamos corte de pelo, baño cosmético, baño sanitario y corte de uñas. Tenemos accesorios, alimentos premium y super premium para el cuidado de su mascota. Hoy, además, contamos con radiografías digital y anestesia por gases. Clínica Veterinaria Vasca. Avenida Gabriel Poniente, número 1863, Puente Alto, Santiago. ¡Gracias!